Es J014 Mort Perdeens Hace tiempo que me siento con ganas de dejarlo Sacar el boli y echarlo, poder a todos contarlo Joder que he perdido el juicio, en la cima de un edificio Paso y la muerte acaricio, saltando hacia el precipicio Son las 4 de la mañana, yo buscando aquí un porqué ¿Por qué no importa nada? ¿Por qué no tengo fe? He intentado encontrarme pero nunca lo logré Guardaos bien este tema, pues no sé si volveré Ha llegado el momento en el que he perdido el control Mi corazón encerrado en un tarro de formol He intentado hundir las penas en vasos llenos de alcohol Y ahora no sé ni siquiera si volveré a ver el sol Felicidad quiso verme pero solo fue un farol Pues quizás solo es un rol que no cabe en lo que siento Me encuentro solo en 300, dime pa' qué respirar Cuando estás muerto por dentro, solo quiero soñar Hoy quiero descansar, pero jamás lo consigo Me ha podido la impotencia Y ahora ando solitario, cabizbajo aquí en Valencia Buscando alguna respuesta lejos de tu indiferencia Yo hoy sí que ya no aguanto, diréis que no es pa' tanto Cada mañana me pasa fractura, vuelve la amargura y se pierde el encanto Espero que por esto no paséis Y que así lo padecéis, confío en que lo superéis Las fuerzas me flaquean, siento que no te supero Si cortamos hace un año pero en mi cabeza sigues No te preocupes por mí, tú solo sonríe y vive Y por favor quédate con quien te quiera y que te cuide Yo que estaba harto de todo y encima me sentí herido El pasado me ha pisado y solo sé que me he perdido Me piré por esa puerta para escapar de este abismo Pero al ver hacia adelante vi que todo era lo mismo Si volvéis al pasado decidme a mi yo anterior Que haga todo diferente, que intente hacerlo mejor Dile al niño que fui un día, que disfrute, que sonría Que se siente lo importante y se deje de tonterías Dile que no se calle nada, si algo le está molestando Que si se lo guarda adentro luego le acaba quemando Dile que cuando vaya cuesta abajo use los frenos Que no la pierda que al final la echa de menos Ha sido fuerte por ti, lo juro aunque no me creas Me he guardado aquellas lágrimas pa' que nunca las veas Y me he partido mil piezas como un día hizo un pangea Mi interés está flotando arrastrada por la marea Y sabes lo que pudo ser y nunca fue Las cosas que dijimos que soñamos donde están Hoy quiero pensar que todo está guardado en un cajón Y que un día tu corazón si me piensas volverán Aquel chaval que un día sonreía a todas horas Ahora es frío y ni se inmuta de lo que diga su ambiente Ahora va con su mirada perdida por cada instante Recordando lo distinto de su vida anteriormente Hoy se mira en el espejo se echa de menos no siente Sin saber que es lo siguiente que pasará por su mente Os cuento esto pa' que seáis diferentes Y que sepáis que el dolor tiende a cambiar a la gente Estoy hundido en el mar, alcohol y barra de bar Ya no me puedo calmar, quiero curar este mal Quiero escapar de este mundo, pues cada vez que me tumbo Siento que he perdido el rumbo que un día me hizo brillar Quiero escapar de esta mierda, quiero quitar el veneno Quiero arrancarme esa carga, quemarla con keroseno Quiero un milagro que ahora permita salvarme Cerrar los ojos y un día por fin encontrarme Dile al niño que fue un día, que disfrute, que sonría Que se siente lo importante y se deje de tonterías Dile que cuando vaya cuesta abajo use los frenos Que no la pierda que al final la echa de menos Dile que cuando vaya cuesta abajo use los frenos Que no la pierda que al final la echa de menos Que no la pierda que al final la echa de menos ¡Gracias!